Hola, soy Sergio Bargot, bienvenidos a un nuevo tutorial de canto. El día de hoy te voy a enseñar a cómo afinar tu voz con unos ejercicios súper fáciles. Recuerda que si quieres que analice tu voz, ve a clases.sergiobargot.com para más información. Empecemos. En nuestra laringe tenemos cuerdas vocales, que estas al vibrar producen frecuencias. Las notas musicales... También son frecuencias. Para sonar afinados debemos estar en la misma frecuencia que la nota musical que estamos reproduciendo. Y lo más fácil para afinar tu voz es practicando nota por nota. Y también vamos a practicar terceras, quintas, octavas y escalas. Vamos a hacer ejercicios muy sencillos para afinar la voz. Y la verdad es que ejercicios simples ayudan muchísimo para mejorar tu técnica. A veces miro a gente que va empezando y quiere hacer ejercicios muy difíciles y la verdad no sirve de nada. Lo sencillo también ayuda muchísimo. De hecho yo cuando vocalizo hago también cosas muy sencillas porque es lo que más me ayuda. Así que lo primero que vamos a hacer es primero hacer nota por nota, que es lo más sencillo. Entonces yo voy a tocar la nota y tú trata de cantarla. Ejemplo. Las mujeres van a cantar todos los ejercicios una escala más arriba. Y los hombres una octava más abajo. Y canta hasta donde llegues. No trates de alcanzar las notas si no las alcanzas. Entonces vamos a hacerlo nota por nota. Vamos a hacerlo en la escala de Do. Bien, ahora vamos a hacer terceras. Y vamos a hacer terceras. Y vamos a seguir subiendo. Y vamos a seguir subiendo. A, 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 A. Bien, ahora lo vamos a hacer de subida y de regreso Bien, ahora lo vamos a hacer de subida Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo pero ahora con quintas Empecemos Ahora vamos a hacerlo de subida y de bajada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ahora vamos a practicar las octavas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ahora otra vez de ida y de regreso Ah-aah-aah-aah Ahora vamos a practicar este ejercicio Ahora vamos a practicar. 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 Bueno, practica esos ejercicios diario y vas a ver que en unos meses vas a notar resultados. Si quieres estar más en contacto conmigo, sígueme en Instagram porque ahí estaré preguntándoles qué video les gustaría que hiciera ahora. Y también si quieres más tutoriales de canto, sígueme en TikTok porque ahí estoy haciendo tutoriales de canto. Recuerda que si quieres que analice tu voz, ve a clases.sergiobargot.com para más información. Si te gustó el video, dale manita arriba y suscríbete al canal para más videos así. Te mando un saludo y nos vemos en mi próximo video.